Ella sabe que conmigo no desperdicia las horas Con lo que te doy seguro que te enamoras Baby tú sabes que ya te llegó la hora Dime si conmigo quieres hacerlo otra vez Si tú me llamas te visito otra vez Mami tú sabes que pa' ti siempre estaré Y que en tu cama nunca faltaré Dime si conmigo quieres hacerlo otra vez Si tú me llamas te visito otra vez Mami tú sabes que pa' ti siempre estaré Y que en tu cama nunca faltaré Ella en la cama se mueve genial Y cuando lo hace siempre me excita Muévete, muévete así Hasta que ella no resista Tiene una forma de moverse Bien exquisita Y me vuelve loco cuando se pone el conjunto rosita El amor que desperté dentro de ti Día a día va creciendo Como dice el chavo Fue sin querer queriendo Baby apague el celular Olvida las redes sociales Lo hagamos bien natural Como un par de animales Dime si conmigo quieres hacerlo otra vez Si tú me llamas te visito otra vez Mami tú sabes que pa' ti siempre estaré Y que en tu cama nunca faltaré Dime si conmigo quieres hacerlo otra vez Si tú me llamas te visito otra vez Mami tú sabes que pa' ti siempre estaré Y que en tu cama nunca faltaré Ella sabe que conmigo no desperdicia las horas Con lo que te doy seguro que te enamoras Baby tú sabes que ya te llegó la hora Déjame quitarte la ropa Un poquito a poco Cada curva de tu cuerpo Tú sabes que me deja bien loco Me dejaste loco la primera vez Que yo a ti te vi Esta noche a pasar la bomba Pa' que nunca te olvides de mí Dime si conmigo quieres hacerlo otra vez Si tú me llamas te visito otra vez Mami tú sabes que pa' ti siempre estaré Y que en tu cama nunca faltaré Dime si conmigo quieres hacerlo otra vez Si tú me llamas te visito otra vez Mami tú sabes que pa' ti siempre estaré Y que en tu cama nunca faltaré Mami tú sabes que pa' ti no piensas